El actor Octavio Caña, de 22 años de edad, murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza, dentro de su camioneta, en la que viajaba acompañado por dos personas, y la cual se estampó en una lateral tras una persecución de policías municipales de Cuautitlanizcali, porque el joven no quiso detenerse, según la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, las circunstancias del deceso del actor que de niño interpretó a Benito Rivers en la serie de televisión Vecinos, han levantado polémica y confusión, toda vez que se difundieron videos en los que se observa a los elementos municipales rodear la camioneta, revisarla sin guantes, incluso en el interior, mientras la víctima, con sangre en el rostro, sigue con vida y mueve la mano. Las primeras versiones indicaban que habría sido víctima de un asalto mientras circulaba por la vía Chamapa-Lechería, en Atizapán. Otra era que los municipales chocaron la camioneta del actor, previo a encontrarlo herido, versiones que no fueron confirmadas por la Fiscalía Mexiquense y el gobierno de Cuautitlanizcali. De acuerdo con las versiones de las autoridades de la Fiscalía y de dicho ayuntamiento, se trató de un incidente en el cual el propio actor detonó un arma como consecuencia de un error. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, de acuerdo con la declaración de los dos acompañantes del joven presentados ante el Ministerio Público, el actor viajaba en estado de ebriedad en Cuautitlanizcali, cuando policías municipales desmarcaron el alto, pues conducía de forma errática. Sin embargo, aceleró e intentó huir. La institución señaló que según las versiones de los dos hombres que viajaban con él, el actor portaba en la guantera de la camioneta Jeep Gris un arma que sacó durante su huida y que se detonó al cortar cartucho, dejando un tiro en el toldo de la unidad. Enseguida, ya en la vía Chamapa-Lechería, Octavio Cañas se estrelló contra un montículo, momento en el que el arma que tenía en la mano se detonó, lesionándolo en la cabeza. Sobre los hechos, la policía de Cuautitlanizcali refirió a través de un comunicado que recibieron un reporte que a bordo de una camioneta Gris tipo Jeep, viajaban personas con un arma, unidad que identificaron a través de las cámaras del C4. Al marcarle una patrulla el alto, el conductor, Octavio, aceleró para huir, propiciando una persecución hasta llegar a la autopista, donde finalmente el actor se estrelló y fue hallado con un arma de fuego en la mano, así como un balazo en la cabeza que entró por la barbilla. Sin embargo, aún se encontraba con vida. De inmediato, dijo la policía, se solicitó el apoyo de las unidades de emergencia de protección civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital de Lomas Verdes, donde más tarde murió. El ayuntamiento puntualizó que los acompañantes del actor fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, en donde se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, donde permaneció hasta las últimas horas del sábado 30 de octubre.